¿Está justificado este entusiasmo de la Diputación? ¿En qué sentido, y esta sería la última pregunta, se puede hablar de la ampliación del Guggenheim como un proyecto estratégico no sólo para Bustur y Aldea, sino para todo Vizcaya? ¿Es lo que la comarca necesita, es lo que Vizcaya necesita? ¿A quién se ha consultado? Legitimidad del proyecto Guggenheim, de todo lo bueno que ha generado el Museo Guggenheim, que no está secuestrado por Nueva York, la Fundación es de aquí, la Diputación es parte, el Gobierno Vasco es parte, fíjese todo lo que conlleva, somos de aquí, ¿se imagina usted, Bilbao sin el Guggenheim, Vizcaya, Euskadi, sin el Guggenheim, ¿cuál sería ese precio? ¿Saben por qué tenemos el Guggenheim? Porque en su momento, y acabamos de cumplir 25 años, en su momento hubo dirigentes valientes que tomaron decisiones que eran muy difíciles de tomar, Vizcaya no puede vivir de las rentas, y tenemos que seguir generando argumentos que sean positivos, de la mano de URA vamos a ayudar a la descontaminación del acuífero bajo Garnica, vamos a devolver a la ría su anchura de cauce y flujo original mediante la eliminación de parte del muelle del astillero, pretendemos incrementar considerablemente la zona de marisma inundable, y eso va a facilitar la erradicación de especies invasoras que existen en la zona. El impacto anual directo e indirecto e inducido derivado de la explotación y de la actividad económica que se pueda generar se cuantifica en 39 millones de euros de PIB, 692 empleos y una recaudación de 10,4 millones en tributos anualmente. Y si ustedes no lo ven así porque insisten que no tenemos legitimidad o que esta comarca no tiene legitimidad, se lo dicen ustedes a los ciudadanos, a los jóvenes, a las personas jóvenes, a las personas mayores de esta comarca. ¡Gracias!